Buenas noches señores, sé que es tarde, no contaba para nada con grabar esto que vais a ver a continuación pero como todos sabéis durante el día de hoy ha estado rulando, lo habéis visto subido en internet, en twitter, en algunos canales de salseo un clip de unos 4 minutos si no me equivoco, del directo de la madre de AuronPlay hablando sobre el tema de Rubén, el hermano de AuronPlay y todo lo que estaba pasando, cual es mi sorpresa que me encuentro con que existe una segunda parte de ese directo que no está grabada, no está subida en ninguna parte de internet y la tengo yo, la vamos a ver en exclusiva por primera vez en este canal no tengo ni idea de lo que cuenta en esta segunda parte, me he esperado a grabar para verlo con ustedes voy a reaccionar totalmente de nuevo ahora y en exclusivas, tenéis aquí la segunda parte del directo de anoche de la madre de AuronPlay hablando sobre Rubén y lo que está pasando con Raúl también, ¿vale? Así que vamos al lío insultándolo, diciéndole de todo, le ha hecho chantaje para que le dé dinero y antes del verano el Raúl le dio dinero aquí hablamos, bueno, Silvia, la madre de AuronPlay, habla directamente de un chantaje para que le dé dinero, ¿vale? en la primera parte no lo habíamos entendido bien, en la primera parte había gente que ponía en duda si se trataba de un chantaje emocional, en plan hacerse la víctima, pero yo entiendo que aquí esta señora está hablando directamente de un chantaje en plan, oye, puedo largar mucho, así que dame pasta no sé, yo lo entiendo así, no sé si será literal, pero es lo que parece mucho dinero para que se montara una empresa se la montó, se compró la empresa antes de verano AuronPlay le daría a su hermano muchísimo dinero no sé cuánto será muchísimo dinero pero entiendo que será bastante, ¿vale? a tal nivel de adquirir una empresa ¿vale? no sé si se tratará de un traspaso o algo por el estilo, pero habla también de camión, la maquinaria camiones, maquinaria o sea, aquí hablamos de una inversión grande, muy grande o sea, si estamos hablando de un traspaso de una empresa registros altas camiones maquinaria o sea, aquí estamos hablando de una inversión tocha de AuronPlay que le regala a su hermano para que su hermano tenga un porvenir ojo, ojo ojito cuidado, ¿eh? todo habla hace dos meses le ha dado otra vez por meterse con él ahí ha habido un corte que no lo entiendo para que la conozcáis porque yo creo que es ella la borde y la... vale, aquí habla de la novia del hermano Natalipa ¿vale? Natalipa ya hemos hablado de ella en estos vídeos Natalipa es la exnovia de Jordi Wilde muchos la conoceréis por el canal de Jordi Wilde y actualmente la pareja del hermano de Auron ¿vale? yo ya lo he dicho no sé qué tipo de involucración tendrá en esta movida en esto que está pasando yo durante unos días estuve hablando con ella porque estuvo a punto de ser entrevistada para una movida que quería contar ella que quería ser pública a mí no me dio buena espina ¿vale? puede que tenga razón o no tenga razón en las cosas que quería contar eso yo no se lo voy a quitar ni soy nadie para juzgar eso pero tuvo un par de comportamientos conmigo que a mí me olió mal ¿vale? a mí no me dio buena espina no sé esto es una cosa que le he comentado yo hoy en el directo de hoy en el largo no en el vídeo del canal principal sino en el largo en el del canal secundario en el de una hora y es que Rubén hasta el momento nunca se le había conocido que hiciera este tipo de declaraciones en público o sea no nunca en otra ocasión lo hemos visto tirarle mierda al hermano intentar que rompa amistades meterse con la gente que colabora con él meterse con la pareja del hermano lo que se ha sido ahora yo mi teoría no es que a ver siempre tu pareja te puede influir ¿vale? eso no lo vamos a quitar pero mi teoría es que todo esto viene a raíz de los directos de Twitch ¿vale? anteriormente Auronplay subía vídeos a su puta bola a Youtube lo mismo te subía un vídeo a la semana que te subía dos que te subía dos al mes la cosa ha sido que ha empezado a hacer directos en Twitch ha subido gente a los directos con él y el hermano de Auronplay habría visto como hay gente que se ha hecho famosa pegándose a su hermano ¿vale? y yo creo que a él le hubiera gustado estar en el lugar de algunos de los que se han hecho famosos pegándose a su hermano ¿vale? yo creo que a él le hubiera gustado que le hubiera pasado en estas últimas semanas lo mismo que a Sara ¿vale? haberse hecho viral hostia la novia de Auronplay en Twitch vamos todo el mundo a verla 180.000 espectadores el primer día ¿no? la expectación pues eso le hubiera gustado a él como hermano de Auronplay vivirlo ¿vale? antes que lo hubiera vivido su novia su amigo Rebor el Momo el otro el de la moto y todas las colaboraciones que hace Auronplay ¿vale? yo creo que más que por la pareja va por envidias envidias se ha rayado llevaba ya tiempo lanzando pullitas de que hay que ver que mi hermano nunca me quiere sacar a los directos que sacaría antes a José Breton que a mí y yo pondría la mano en el fuego que irían por ahí los tiros antes que por la pareja como está diciendo aquí la madre de Auron ¿vale? la madre de Auron aquí confirma que ella piensa que todo es cosa de Natalipa ¿vale? que Natalipa estaría poniéndole en contra de su hermano o sea me acaba de venir a la cabeza que Villín ha dejado de seguir a Natalipa en Twitter o sea tal vez hay cosas que no sabemos ¿vale? tal vez hay cosas que no sabemos por lo que esta mujer tiene esa teoría ¿eh? ojo para que la conozcáis porque yo creo que es ella la borde y la mala la que la han puesto en contra de su familia ojo ¿eh? porque nunca había estado en contra de su familia pero según él los he abandonado y él se tenía que ocupar de su hermano eso me duele que me digan que los he abandonado y me he ido a trabajar a trabajar a pregar escaleras que he pregado más escaleras que que no sabe ni Cristo desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde o las 5 para que no faltara nadie en casa y ayudar a mi marido en casa esto lo dice porque Rubén ha estado diciendo que que como que los padres lo abandonaron y él se tuvo que hacer cargo del hermano una cosa que no me cuadra pero con nada ¿sabes? o sea no me cuadra pero con nada eso porque yo sigo mucho Auronplay y todas las cosas historias y anécdotas aunque él suele tener su vida privada eso muy privada ¿vale? pero no sé lo veía raro pero es que de Rubén ya te puedes creer lo que lo que veas conveniente ¿no? pues no me dice que lo es abandonado que lo ha abandonado luego dice que le compró su primera play a su hermano según el Rubén le compró su primera play cuando se la financió y la pagó el Raúl es que Raúl siempre ha trabajado o sea Raúl no es que haya nacido youtuber ¿vale? o sea este no ha caído de un guindo y de Twitter con 14 años se ha hecho un canal en Youtube y lo ha petado o sea este tío se ha pegado años y años en una fábrica de en el gremio de las artes gráficas ¿vale? era una imprenta específicamente y ha trabajado este tío se ha estado levantando a las 5 de la mañana yéndose a currar y hombre no es que fuera rico pero para comprarse su play y sus cosas tendría no me cuadra que tenga que venir el hermano a pagársela que él lo pagó un duro o sea que encima se cree que él se la regaló y es mentira que la que el que la pagó cuando empezó a trabajar fue el Raúl pasa que es un embustero y un envidioso me da mucha rabia que sea así porque era muy buena persona porque no sé porque se ha vuelto así no lo sé tiene que tener a la madre hasta el pomelo ya para que la madre se ponga a hacer un directo y diciendo estas cosas la tiene que tener hasta el pomelo la entiendo la entiendo he visto a mucha gente que está diciendo hostia pero como una madre puede decir eso de su hijo en un directo lo está haciendo porque está viendo injusticias hacia el otro además lo está dejando claro en todos los hilos de Twitter que hemos leído hoy yo los amo a los dos pero lo que no voy a consentir es que se difame y se le esté echando mierda a mi otro hijo que no se mete en nada o sea que no se está metiendo con nadie y encima pues está viendo que el otro la ha estado presionando Auron le ha estado dando un montón de veces dinero o sea y ya ha dicho hasta aquí hasta aquí voy a permitir esto y si me tengo que meter públicamente pues me meteré públicamente o sea esto ha explotado esto hay mucha gente que lo está viendo como que ha sido de buenas a primeras pero esto ha explotado ya llevamos tiempo tanto en mi canal como en el del Chur viendo como el hermano iba tensando el hilo tensando el hilo tensando el hilo hasta que no han podido controlarlo y esto se ha ido se ha ido porque ha explotado ya os deseo a todos feliz navidad de verdad el Raúl viene aquí a comerse las uvas conmigo porque iba a venir ahora pero le han pedido el PCRS para salir de donde vive aquí y no lo tenía y no ha podido venir pero vendrá para las uvas para el fin de año para el fin de año vendrá a comerse las uvas pues mira chavales en exclusiva nos hemos enterado donde se va a comer las uvas el Auronplay increíble chavales increíble yo me he quedado flipando yo en ningún momento pensaba amanecer ningún día con este salseo vale desde aquí os pido todo que le mandéis mucho cariño a esta señora vale que le mandéis mucho ánimo y mucha fuerza a Auronplay que yo sé que él no últimamente pues llevaba tiempo que no quiere ver si involucra en polémica y tiene que estar bastante rayado no por estar metido en una polémica sencillamente sino que es que además está metida está metido en una polémica vale el salseo del momento gira en torno a él y en torno a él los demás personajes son sus familiares de primera mano o sea su hermano su madre su novia y no le debe estar pasando nada bien así que de aquí mandarle todo todo mi ánimo todo mi respeto y todo mi apoyo y desde aquí seguiremos informando chavales Javi Oliveira y Javi el canijo hoy vídeos exclusivos para ustedes chavales chavales chavales